Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acceso Directo. Hoy, en una entrevista mano a mano, lo tenemos a él, al médico Matías Gallastegui, el ex precandidato a legislador del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, recorre los barrios, vive la campaña, está acompañando la lista de Leandro Santoro en el Frente de Todos, como dijimos. Bienvenido, Matías. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos, para todas. Encantado de acompañarte en el programa. Y además recorres la calle y queremos ser testigos de ese recorrer la calle. ¿Qué encontraste durante la campaña? ¿Qué testimonios pudiste recabar? ¿Qué te pide la gente, Matías? Bueno, primero es importante esto que traes de caminar la calle, ¿no? O sea, nos hemos criado, si se quiere, como una generación militante, una generación que se metió en la política, digamos, ¿no? Claro, sos joven. Soy joven, 33 años. 33 años. ¿Quién pudiera? 33 años y milito de los 17 años. A los 17 años, yo soy chubutense, me vine a vivir a la ciudad de Buenos Aires para estudiar, como muchos otros del interior del país, que por ahí no tenemos la oportunidad de tener nuestra carrera cerca. Me vine a estudiar medicina a los 17 años y a los 18 recién comenzados ya estaba militando en los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Así que conocemos los barrios, conocemos las calles. Y si hay algo que condiciona un poco nuestra mirada es ese recorrido militante de compromiso cotidiano, digamos, no electoral, no circunstancial. Claro, porque está como mal visto a veces la palabra militante, no milito en tal partido. Y en realidad es ser protagonista y participar en tu barrio, en tu CGP, en tu lugar de movimiento político. Exacto, que muchas veces otras personas lo pueden llamar de otra manera, pero creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto de buscar los puntos en común, los puntos en consenso. Creo que nadie estaría en desacuerdo en comprometerse con un otro, con una otra que no la está pasando bien, con un otro, con una otra que necesita de uno, que necesita la compañía o que entre los dos podemos cambiar la realidad. Qué buena palabra, cambiar la realidad, me gustó. Y ustedes están trabajando con salud, con ambiente y con hábitat. Haceme un pequeño resumen de lo que vos viste, si podés, de qué recorriste. Bueno, una de las cosas que nos empuja a comprometernos con la realidad es que creemos que hay una realidad injusta a ser transformada. Yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires hace ya muchos años y me encuentro en una ciudad que hoy tiene 360.000 personas que no tienen acceso a una vivienda digna, por diferentes circunstancias. Personas que viven en Villa de la Ciudad de Buenos Aires, inquilinatos, pensiones, más de 7.000 personas que duermen en la calle todos los días. Y si esa situación no nos moviliza a ser militantes, a ser solidarios, a ser, digamos, personas que se comprometen... Se tiene que sensibilizar. Exacto. Entonces, por un lado, el hábitat pensada de ese lugar, la posibilidad de pelear por el acceso a la vivienda a muchas personas. Y ahí creemos que hay una discusión en Puna, digamos. Por un lado, un modelo de ciudad que se viene desarrollando hace 14 años, que para nosotros favorece el mercado inmobiliario al cual no estamos en contra. Y otro punto en consenso, digamos, no estamos en contra del desarrollo privado de la vivienda. Pero lo que tiene que pasar en consonancia con eso es que también haya un desarrollo social de la vivienda, digamos, donde la vivienda no sea pensado solo como una mercancía, sino que también podamos pensar formas de acceso popular al hábitat, donde, bueno... Para que la gente que no lo puede pagar o que no tiene acceso a un crédito pueda tener esa vivienda con un crédito blando, como se llama. Exacto. Con créditos blandos, pudiendo, digamos, intervenir sobre el mercado de alquileres para que, por ejemplo, yo alquilo y la gran mayoría de los porteños, digamos, hoy un 40% de los porteños y porteñas alquilan en la Ciudad de Buenos Aires, gastamos más del 60% de nuestro salario alquilando. Yo soy médico, digamos, y no voy a contar mi realidad particular, pero sí, digamos, a mí me pasa, como muchos otros, que el grueso de nuestro salario se va a pagar el alquiler, las expensas, digamos, todo lo que hace a nuestro gasto de vivienda. Entonces, hay que intervenir sobre eso, digamos, no para regalarle la vivienda a nadie, sino justamente considerándola como un bien social, de que todos podamos acceder según las posibilidades que tenemos y que eso nos posibilita realmente vivir en una ciudad mejor. Porque cuando una persona duerme en la calle, cuando una persona duerme en una vivienda que se le llueve, en una vivienda, o el 10% de los porteños viven hacinados, condiciona un montón de cuestiones. Por ejemplo, la pandemia que acabamos de salir, estuvo muy condicionada por la situación de hacinamiento de muchos porteños y porteñas, que al no tener condiciones de aislamiento, se contagiaban entre todas las familias. Además, se emergieron, ¿no? La gente se guardó en sus casas y lo que quedó al aire libre es la gente que vivía en la calle. Exacto. ¿Y cómo viste la pandemia y la salud? Parece como que se chocan esas dos cosas. Bueno, la pandemia fue, digamos, un hecho inesperado para todos nosotros y nosotros. Yo soy trabajador de la salud, me toca en este contexto ser director de un hospital en la provincia de Buenos Aires también, lo vivimos de dos ángulos. Primero, de un ángulo inicial de mucho miedo, creo que eso nos unificó también a todos, ¿no? Algo de lo desconocido, el miedo. Pero creo que hay un elemento también importante sobreponerse a la mesa, que es que tuvimos un Estado a nivel nacional que se puso al frente, que creo que inicialmente también estuvimos todos de acuerdo, venimos con Alberto a la cabeza, pero también con Horacio Rodríguez Larreta, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Que empezó todo bien, Matías, ¿no? Exacto. Hubo un consenso sobre cuidarnos. ¿Qué pasó? Me parece que, te cierro el punto anterior, es decir, hubo un consenso, y me parece que es el consenso que tenemos que seguir discutiendo, que es el cuidarnos. Hablamos de solidaridad, de militancia, bueno, el cuidarnos, el poder solidarizarme con vos, empatizar, quedarme en mi casa para que vos no te contagies, ir a vacunarme para, digamos, que rápidamente salga. Todo eso puso en evidencia un espíritu solidario de nuestro pueblo, al cual, desde mi punto de vista, se puso también un estado, que particularmente en la provincia de Buenos Aires triplicó la cantidad de camas, o sea, se expandió el sistema sanitario de una manera histórica, que nos va a dejar un sistema público de salud muy fuerte. Luego se hizo una gestión de la vacunación muy buena, digamos, tenemos una campaña de vacunación que es, digamos, modelo a nivel internacional, digamos, no solo por la velocidad con la cual estamos vacunando, sino porque es una evidencia hoy, digamos, si no estamos teniendo un impacto de la variante delta como le pasó a los países europeos, en buena parte tiene que ver, digamos, con que estemos con una campaña de vacunación histórica. Damos, ayer volvimos a romper un récord de colocación de segundas dosis. ¿Qué pasaba, me decías vos recién, con la ruptura, digamos, me parece? ¿Qué pasó? Que veníamos tan bien, se veía una imagen como en esta vamos todos juntos y después se rompió. Sí, 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 yo creo que ahí, digamos, seguro, digo, no, no, me parece que no hay perfecciones, digamos, ¿no? El manejo de una pandemia, algo tan inesperado, errores cometimos todos, digamos, y eso me parece que está, es importante ponerlo sobre la mesa para que podamos aprender de nuestros propios errores, pero sin duda, digamos, desde mi punto de vista, la Ciudad de Buenos Aires, particularmente Horacio Rodríguez Larreta, cometió algunos errores que tuvieron que ver más con alterar el orden que habíamos dicho de prioridades, donde la salud estaba primero y después todo el resto, me parece que en un momento se alteró ese orden y se puso adelante la decisión política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta de la confrontación. Me parece que en un momento... Con la política, con la educación, con la economía, ¿con qué? Exacto, mira, te pongo dos o tres ejemplos muy concretos. Nosotros decíamos, la primera hora de la pandemia, lo que había que hacer era poner plata del gobierno de la ciudad, como también del resto de los gobiernos provinciales, para sostener a los comercios, a los centros culturales, a cada una de las actividades comerciales, que de no sostenerla... La CIFE, sí, sí. Exacto, de no sostenerla iban a pujar por salir de las cuarentenas, porque obviamente vos tenés un comercio, ¿qué querés hacer? Quiero abrir para vender. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que poner plata sobre eso. ¿Quién puso plata sobre eso? El gobierno nacional, con los REPRO, con los ATP. Del gobierno de la ciudad no se puso un solo peso para mantener a los comercios. Nosotros, nuestra organización tiene centros culturales. Del gobierno de la ciudad no recibimos un solo peso, digamos, para que ese centro cultural pueda mantenerse con sus trabajadores y demás, digamos, que no tenga que cerrar por la pandemia. Y ahí se empezó a distanciar. Ese distanciamiento, digamos, esa puja, digamos, por muchos sectores de la sociedad, acompañada ahora sí por una capitalización política del gobierno de la ciudad, hizo que la primera cuarentena, que salió antes, digamos, el gobierno de la ciudad, se extendiera la cantidad de casos en la ciudad de Buenos Aires. Después, si te voy a hacer llegar algunos gráficos que marcan, la primera ola del coronavirus, la incidencia se extendió mucho más en la ciudad de Buenos Aires, y la segunda ola nos pasó lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, en buena parte por la discusión que tuvimos con los colegios, con la educación. Que, a ver, nosotros como fuerza política, digamos, somos defensores de la educación pública, y eso está claro con los números, digamos, ¿no? Esto me parece siempre... Fui el primero en querer volver al aula como docente en noviembre. Cuando íbamos 10 con 1, dijeron, ¿quién quiere venir? Yo. Dije, yo me puse presente. Es que me parece que es, digamos, es el momento ahí, digamos, con tu voluntad de volver a las clases, con los pibes y las pibas también, queriendo volver a las clases, muchos de ellos, es poder, digamos, poner una política pública que ordene. Entonces, en ese momento nosotros dijimos, che, bueno, hagamos como hacen los países de los primeros mundos, digamos, de Europa y demás, pongamos un tablero de situación, donde todos nos arriesgamos por la misma situación, que fue un proyecto de ley que el gobierno nacional impulsó, para decir, bueno, si la tasa de incidencia baja de determinado punto, empezamos las clases. Si sube, no las empezamos. Bien. Para salir de la discusión, yo quiero, yo no quiero, sino pongamos un bañón. ¿Qué pasó, digamos? El gobierno de la ciudad, desconociendo un poco esa discusión, volvió a clases con una tasa de incidencia altísima todavía en el distrito, y lo mismo, digamos, ¿no? Se invisibiliza que esa situación de una vuelta temprana a las clases extendió la segunda ola del COVID en la Ciudad de Buenos Aires, que se ve en diferencia con lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, y eso en definitiva es más gente contagiada, y lamentablemente también más gente que fallece en la Ciudad de Buenos Aires, que el dato final que tengo en eso es que la Ciudad de Buenos Aires está en el primer puesto del ranking, del ranking más lamentable, de los distritos con la tasa de mortalidad más alta de la Argentina. La última, hablaste de médico, hablaste de campaña de vacunación. ¿Qué te critican? ¿Qué errores te marcan? La gente en la calle, no los medios, no la imagen de otros políticos, recorriendo Parque Chacabuco, el otro día me decías que estabas en Liniers, en el Parque Centenario, en el Paster. ¿Qué te dice la gente? ¿Cuáles fueron los errores? No, creo que los errores ya están puestos sobre la mesa, que son tanto lo que pasó con Ginés Borsal de García, con la campaña de vacunación, con lo que llamaron el vacunatorio VIP, que me parece tanto en ese como lo que pasó con las fotos que se difundieron sobre el cumpleaños de la primera dama, con las dos situaciones y nosotros también como generación política, es decir, son errores, hay que observarlos, entender qué pasó, para que podamos evitar, repetir esos errores y mejorar. Lo que sí me parece sustancial con esto es reconocer en el análisis de la pandemia qué va primero y qué va después. Porque el mismo plano que hay que reconocer errores, tenemos que analizar el proceso completo. Porque si solo vemos fotos... Poner todo en la balanza. Claro, y en esa balanza, está claro, el otro día salió la estadística del exceso de mortalidad. La Argentina no aparece hasta los últimos puestos, digamos. Somos de los países que mejor manejó la pandemia en función, si analizamos el exceso de mortalidad. Qué cortito es cuánto del promedio de muertes que tenemos todos los años se excedió por la pandemia. O sea, cuántas más muertes hubo por la pandemia. Ese lo voy a querer. Te lo voy a pasar y es un muy buen dato. Bueno, y muchas gracias por abrirte el juego a contestarnos todas las preguntas. Este espacio de comedios, la multiplataforma, también para el Frente de Todos, para que puedan venir a transmitir sus ideas con esta claridad, con esta franqueza, con matices. Pero bueno, muchas gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes y, bueno, abierto siempre a participar. Acceso directo entre la realidad y vos. Esto fue Acceso directo, con Adrián Filinich.